Buda es el más traicionero Hombre que ha dado la historia, Buda es el más traicionero Hombre que ha dado la historia, despreció un reino de gloria Por un poco de dinero, quimió todo el orbe entero Y guardó silencio el estro, y en el cielo el Padre nuestro Vio a Judas horrorizado, por aquel acto malvado De vender a su maestro Por aquel acto malvado, de vender a su maestro En Judas si se cumplió, todo lo profetizado Y el dinero acumulado, de muy poco le sirvió A la horca lo llevó, un personaje siniestro El demonio a su cabestro, le metió en su corazón La trágica tentación, de vender a su maestro La trágica tentación, de vender a su maestro Ejemplo de un desdichado, por su pasión dominante Ejemplo de un desdichado, por su pasión dominante Que le dio paso triunfante, a un gesto premeditado Acto que fuera planeado, y para el cuerpo muy diestro En el infame secuestro, del monte de los olivos Por los insanos motivos, de vender a su maestro Por los insanos motivos, de vender a su maestro Rabia y desesperación, sintió por su fechoría Rabia y desesperación, sintió por su fechoría Y el miserable no hacía, un acto de contrición Esa amarga decepción, a mi pueblo yo le muestro Si aquel enemigo muestro, cumplió según yo lo veo El más oscuro deseo, de vender a su maestro El más oscuro deseo, de vender a su maestro El más oscuro deseo, de vender a su maestro